Buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Estamos en un nuevo LT en vivo y a esta hora, son pasadas las 9 de la mañana, nos acompaña la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Alejandra. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Con quien vamos a conversar algunos temas de la agenda noticiosa que ha marcado, lo que va de esta semana y también vamos a analizar algunos proyectos de ley que se están discutiendo. A todos ustedes los dejamos invitados para que sigan esta transmisión, puedan enviarnos sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y así puedan participar también de este programa. Senadora, le pregunto por uno de los temas que tuvo harta atención la semana pasada y que tenía que ver con este proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Usted es una de las autoras de la iniciativa y que finalmente uno de los temas más polémicos que era la retroactividad en el Senado se termina rechazando. Sí, efectivamente. De hecho, yo tengo indicación sobre la posibilidad de retrotraer este tema en la primera discusión de este proyecto de ley donde Jaime Quintana, quien habla, y los dos ex senadores, Walker y Patricio y Rossi, somos autores. Y en la discusión, en el primer trámite, cuando se discute este proyecto, presenté indicación para la retroactividad. La verdad es que la presencia de abogados, de expertos, en el debate mismo, hicieron presente todos la inconstitucionalidad de esta normativa. Yo la verdad es que defendí el punto y señalé que no era inconstitucional por Chile haber ratificado los tratados internacionales en materia de infancia en esta materia. Y la verdad es que no fue mal, no logramos el consenso y luego hablar con las víctimas, con las agrupaciones, decidimos que era importante avanzar en la imprescriptibilidad, que era el origen del proyecto, sin perjuicio de ver después, vía ley interpretativa u otra manera, instalar la retroactividad respecto de este tema en particular. Pero optamos por avanzar y dar el paso grande respecto de la imprescriptibilidad, sin perjuicio de que había un punto en la retroactividad. En la Cámara de Diputados se vuelve a instalar el tema, se aprobó la retroactividad, que es uno de los cambios que trae al Senado, más dos o tres adicionales que fueron aprobados en el tercer trámite en el Senado la semana pasada. Pero este no logró el acuerdo. Nosotros, de hecho, Carolina Goychi, quien habla, ella presentó una indicación para la retroactividad en materia civil, yo la había presentado en la parte penal y civil, completa. Dijimos, bueno, ok, nos vamos a abstener. Se sumó Yasmus Proboste también a esa abstención, fueron las tres abstenciones que tuvo, porque creemos que hay un punto, pero no queremos detener el avance de esta legislatura importante. Esa es la explicación y creo que, bueno, hay que avanzar en el proyecto como está. Tenemos que irnos a una mixta probablemente, producto de este rechazo que hubo en el Senado, pero lo importante es que pasemos rápidamente la discusión de la mixta y tengamos ley. Claro, pero como usted lo mencionaba, es un punto que al menos a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de abuso y protección a víctimas, es un tema que es muy importante y que han insistido bastante en que el proyecto tendría que salir con retroactividad. Sí, pero entienden también, y lo conversamos con ellos, que lo sustantivo es lo que hay que aprobar ya, ahora, sin perjuicio de más adelante poder avanzar en la retroactividad. Pero lo importante, el corazón, es que hoy día aprobemos esta ley de imprescriptibilidad, que sea ley definitivamente y que se notifique a todos y cada uno de los que crea que su acción va a prescribir en el tiempo, que nunca más. Desde hoy, nunca más. Claro, eso es importante dejarlo claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que fueron víctimas de abusos en el pasado, que es por lo que se discutía la retroactividad? ¿De qué otro mecanismo, qué otra alternativa se le puede dejar? Hoy día, lamentablemente, no estaría presente esa posibilidad. Entendamos que aquí no se está discutiendo que un delito nuevo que se crea va a ser retroactivo. No, aquí los delitos están, están consignados, y lo único que hay es que no prescribe la comisión de ese delito. Y lo que se pretendía con la retroactividad es que fuera para todos, o sea, que se volviera hacia atrás. Y es de ahora en adelante que no prescribe. Esa es la discusión. No prescribe la acción de perseguir. ¿Qué es lo que hemos planteado también? Que haya una institucionalidad, que haya una comisión de reparación, que esos temas se aborden desde el Ejecutivo, porque creemos que aquí hay muchos niños, hoy día adultos, que sufrieron estas agresiones y que requieren acompañamiento, que necesitan tratamiento, que tienen que enfrentar esta situación, que es muy, muy dura. Y eso no existe, y es parte de los compromisos que están encima de la mesa conversados con el Ejecutivo. ¿Cuándo esta iniciativa ya podría convertirse finalmente en ley? Son más de 10 años de discusión, de tramitación, y parece que estuviéramos en un momento ya de cambio respecto a la sociedad, respecto a su relación con la condena a estas situaciones de abuso, pero no tenemos una ley todavía. Recordemos que este proyecto de ley lo presentamos cuando se destapa todo el tema de Caradima, y fue muy difícil avanzar en esa época. La sociedad de ese entonces es absolutamente distinta a la de hoy día, y hoy día estamos en una condición absolutamente contraria a la que teníamos en aquella época. Yo creo que esto debiera estar en condiciones de aprobarse si nos apuramos dentro de este mes de junio, eso es lo que yo esperaría. Y creo que hay toda la voluntad de los diputados y de los senadores para que eso sea así. Después de 10 años creo que va a ser una muy buena señal. Perfecto. Entonces ahí hablábamos sobre este proyecto de ley, que como usted dice, ojalá sea ley muy pronto. Pasemos a otro tema, senadora. Ayer, bueno, la agenda estuvo bastante marcada por la inscripción de este nuevo partido político de parte de José Antonio Kass. Desde todo el mundo político se han hecho distintos análisis de cuál va a ser finalmente el rol que él va a jugar. ¿Qué le parece esto? Mira, yo creo que parte de la democracia es que estas cosas pasen, y ese es uno de los principios o fundamentos de cuidar la democracia, que exista libertad, que se puedan expresar, que sea dentro de una cierta institucionalidad. 180 firmas creo que eran las que presentó José Antonio Kass para la inscripción de su partido con 18 principios o fundamentos. Mira, bien, lo importante es que la sociedad, la ciudadanía, cuando elige, cuando opta, cuando se insclina por apoyar a una u otra tendencia dentro de la política tenga claro lo que hace. Y en ese sentido es súper importante, y por eso quizás tanta importancia la discusión de los ramos de historia, si son obligatorios o no son obligatorios. ¿Por qué? Porque es importante que la ciudadanía conozca la historia, sepa lo que está pasando en el país, lo que pasó en el país, lo que pasó en el mundo, y cuáles son los efectos de ciertas cosas. Los populismos de Trump, de Bolsonaro, de Maduro, son malos para los países, son malos para el mundo. Y creo que en estos puntos de Kass, en esta instalación de Kass en el país, hay mucho populismo. Y no creo que sea bueno para nuestro país, pero es bueno para poder evaluar esas cosas, conocer lo que pasa en el mundo, conocer lo que ha pasado en el país en el pasado, para que cuando la ciudadanía, cada hombre y mujer en su casa, converse y el día de mañana opte en su voto, tenga claro lo que está haciendo. ¿Cómo lo va a tener claro? Bueno, viendo lo que ha pasado en otras partes, viendo lo que ha pasado en Chile. José Antonio Kass justamente vino ayer a una entrevista a La Tercera TV durante la tarde, y él fue muy duro con el presidente Sebastián Piñera, justamente por los acuerdos que ha llegado con la democracia cristiana para avanzar en determinados proyectos de ley, como por ejemplo la reforma a las pensiones. Él criticó mucho de que de alguna manera el gobierno cediera ante las negociaciones y de los puntos que se acordaron finalmente con la democracia cristiana. Mira, yo creo que en todos los países, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con ese acuerdo en particular, en todos los países siempre es bueno conversar, siempre es bueno construir en base a acercar posiciones. Leía hoy día a Ricardo French-Davis, un tremendo economista de la democracia cristiana, que hacía un análisis sobre cómo ha ido cambiando la propuesta de la reforma tributaria del presidente Sebastián Piñera, y él señalaba que hay aspectos que se han mejorado gracias a los avances y los planteamientos que se han hecho en las conversaciones donde la democracia cristiana ha tenido un rol. Entonces, la verdad es que lo de Kast a mí no me sorprende porque su actitud es de confrontación, de ser tremendamente duro, de criticar las posibilidades de acuerdos. Yo creo que lo que ha hecho a nuestro país en el pasado avanzar es la capacidad justamente de construir acuerdos, de ver de qué manera dejamos atrás aquellas cosas que no son buenas para el país y cómo vamos sobre cimientos sólidos, robustos, avanzamos hacia construir un país que dé más oportunidades, que permita generar crecimiento, que ese crecimiento sea para todos y no solo para algunos, y que no se concentre en demasía ni el poder político ni el poder económico. Creo que eso, las concentraciones no son buenas. Y es cosa de ver, ¿no es cierto?, como aquellos países donde se van concentrando las economías, las riquezas, la verdad es que lo paga la ciudadanía y eso no es lo que queremos. Queremos un país donde hay un gran acuerdo social, donde hay un gran pacto político, social, económico, donde la ciudadanía en general se sienta parte y no quede atrás. El Brexit, buen ejemplo para poder entender estas cosas. Al final, ¿por qué ocurre? Porque hay avances que solo privilegian a algunos y la gran mayoría se va quedando atrás, fuera. Y finalmente, molesta, manifiesta un sentimiento que hoy día ves cómo tiene al Reino Unido, Inglaterra, en una posición compleja. Claro, en esa misma línea, así como Kass critica al gobierno por negociar y llegar a acuerdos con la democracia cristiana desde el mundo de la oposición, también se hace crítica a la democracia cristiana cuando pasa lo mismo, cuando hay acercamientos con el gobierno para avanzar en ciertos temas. De hecho, el mismo tema de la reforma a las pensiones fueron duramente criticados. Claro, pero ahí lo que hay es una actitud distinta, no es la crítica al gobierno por ir a acordar con la oposición. Aquí es porque un partido se sale del acuerdo que se llevaba en el conglomerado para suscribir o para, más que acordara, porque la verdad es que nuestro diputado Soto era el que había llevado las negociaciones con el gobierno, más que para acordar, sino que para votar de una manera determinada. Es distinto, no es el acuerdo lo que se cuestiona en ese caso, sino que es la votación. Pero es la votación, es distinto, la crítica es absolutamente distinta. Senadora, otro de los temas también que se habló bastante la semana pasada después de la cuenta pública tiene que ver con la reducción del número de parlamentarios que fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué opina usted de este anuncio? ¿Está a favor de que se reduzca el número de parlamentarios? Mira, yo voy a recurrir a mi ayuda a memoria porque me lo preguntó un colega tuyo el mismo día de la cuenta pública y bueno, estábamos en medio de la cuenta así que no le podía responder y saliendo de la cuenta me subí al auto y le respondí y le dije y quiero leerlo porque fue una reflexión que hice respecto del anuncio del presidente respecto de varios anuncios reflexioné pero este en particular le dije si te digo que estoy en contra es un suicidio político si digo que estoy a favor es caer en el populismo e igual me suicido y creo que es importante hacer la reflexión ¿por qué? porque yo creo que tenemos un problema grave de institucionalidad en nuestro país grave, no es una cosa menor la falta de confianza de la ciudadanía en sus políticos, parlamentos, en el gobierno en la iglesia, en las instituciones armadas en las instituciones financieras es algo que amerita reflexionar si el presidente Sebastián Piñera cree que reduciendo el número de diputados y el número de senadores resuelve el tema de la institucionalidad la verdad es que sería casi tener como tener una varita mágica y vamos por eso pero creo que es mucho más profundo y no se resuelve con más o menos parlamentarios entonces a mí me preocupa de verdad que el presidente que es quien tiene que hablarle a la ciudadanía en su conjunto frente a este tema en particular plantee una solución tan populista que saca aplauso que saca aplauso fácil y que no enfrenta los problemas de fondo y creo que ahí nos falta una gran mesa de conversación para poner encima los temas de fondo ¿qué vamos a hacer para enfrentar la situación de la falta de confianza de la ciudadanía? ¿cómo vamos a abordar los problemas que aquejan a la ciudadanía? un tema, lo tocaste, ¿no es cierto? el tema de pensiones lo tocaste a raíz del tema del acuerdo o la votación pero no en el fondo ¿quién crea que el tema de pensiones se soluciona con 4% adicional y discutir quién lo administra? de verdad no entiende el problema que enfrentan miles de familias que a fin de mes no tienen cómo resolver sus temas de salud de alimentación de transporte que son temas básicos y en el tema de pensiones tenemos obviamente un problema básico porque las mujeres tienen unas pensiones miserables o los hombres tienen unas pensiones miserables y las mujeres ¿para qué decir? son diametralmente dramáticas o diametralmente opuestas en comparación a lo que debiera ser una buena pensión y nos enfrascamos en discusiones que a la ciudadanía le cansan no las entienden respecto a un 4% y quién lo administra y no nos vamos al fondo y el fondo es bueno ¿cómo hacemos las correcciones administrativas que hoy día debiéramos hacer? tablas de mortalidad que de verdad son una vergüenza se estiman las pensiones en base a una mortalidad futura de 110 años cuando sabemos que en Chile la gente no muere los 110 años muere mucho antes y en virtud de eso se calcula ¿no es cierto? el monto de la pensión no discutimos la modificación del decreto supremo 19 respecto de el cálculo de los intereses de las pensiones y eso es algo que si lo abordáramos mejoraría inmediatamente las pensiones no discutimos sobre el costo de las pérdidas del mal manejo de las platas de los trabajadores y quien las asume antiguamente las asumían las AFP eso se cambió crea su error hoy día se traspasa absolutamente a los pensionados si no hacemos esas discusiones vamos a seguir enfrascados en discusiones absurdas y una falta de credibilidad de la ciudadanía hace quienes tienen que hacer estas discusiones quienes tienen que poner los puntos sobre las IE y que no se atreven y la pregunta es ¿por qué no se atreven? Senador y junto con la reducción del número parlamentario viene la otra discusión también que se pone sobre la mesa que tiene que hablar que tiene que ver reducir la dieta de los parlamentarios ahí también ¿cuál es su postura al respecto? que transparentemos la dieta de los parlamentarios porque estuve en un programa hace poco y la reflexión fue no es que ustedes ganan 14 15 millones eso no es cierto y como no se transparenta la verdad es que con justa razón la ciudadanía está indignada y yo creo que tenemos que transparentarlo y tenemos que cambiar la forma de administrar estos recursos yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo no basta una persona para poder hacerlo necesitamos que concurra el ejecutivo con el parlamento en sí mismo pero yo creo que hay que separar las aguas aquí a los ministros de estado no les ponen en su dieta o en su remuneración las platas para ser etaria para chofer para riendo tenemos que separar eso eso tiene que administrarlo la corporación y a nosotros nos tiene que dar solo nuestra remuneración y eso creo que ayudaría mucho a despejar esto que es malo pero junto con eso tenemos que ver de qué manera empujamos la economía para que las remuneraciones de nuestros trabajadores sean mejores en el Maule Alejandra el promedio de las remuneraciones es de 280 mil pesos ¿tú crees que puede vivir una familia con eso? no puede y el 70% de nuestros trabajadores en el Maule ganan menos de 400 mil pesos tenemos un problema un problema grave que no vamos a arreglarlo si no entendemos que ese es el problema profundo que aqueja la ciudadanía malas remuneraciones largos desplazamientos poca calidad de vida de la familia para cerrar justamente por lo que usted dice senadora de esto de darle respuesta a los problemas urgentes que tiene la sociedad ¿hace una autocrítica de cómo se ha desempeñado la oposición respecto a dar respuesta a estos problemas? quizás hay una falta de unidad y de coherencia en los discursos y nos enfrascamos en peleas que son absurdas pero también es cierto que quien tiene que cumplir con lo que prometió es el gobierno me ha tocado estudiar el programa de gobierno del presidente y a ustedes les tocó reportearlo en todo lo que fue su campaña y la crítica el estancamiento de la economía el no crecimiento era muy dura respecto del gobierno de la presidenta Bachelet y eran las cosas que prometía cambiar el presidente Sebastián Piñera cuando gobernara y la verdad es que tenemos un estancamiento de la economía una falta de crecimiento malas remuneraciones y no hay respuesta problemas de seguridad ciudadana importantes y para qué decir el tema de la salud entonces creo que nuevamente la mesa de conversación pone los temas que de verdad le importan a la ciudadanía encima de la mesa no desviar la atención y concentrarnos en el objetivo y el objetivo es mejorar calidad de vida de hombres y mujeres en nuestro país dar certezas que son los grandes temas que no están puestos encima de la mesa y hay mucha incerteza en materia de salud en materia de empleo en materia de seguridad senadora muchas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en este LTE en vivo así que que esté muy bien muchas gracias a ti y a todos ustedes también los dejamos invitados para que puedan compartir esta publicación que apareció en sus redes sociales lo pueden revisar también en nuestro canal de YouTube y ahora los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de la tercera TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!